de uno al otro con las escrituras y con las alabanzas y la oración y así venir a comprender con todos los santos, como dice Pablo, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que excede a todos los similes. La mayoría de los romanos sufren por falta de moda. Hermanos, esa es la verdad. Hoy en día estamos, yo creo que el 80% de la gente allá afuera no sabe que es amor. El 80% vive por vivir, pues yo digo el 80% vive. Pero hoy en día se vive en un caos. Hay hijos que odian a los padres, padres que no pueden ver a los hijos y hay un caos terrible de falta de amor. Y cuando llegan a la iglesia y encuentran amor, entonces se quedan en la iglesia. Amén. ¿Dónde es posible esta clase de intercambio en las estructuras tradicionales de las reuniones de la iglesia? ¿Qué provisión se ha hecho a través de enseñanza y molestación sabias? Alguna impresión ha ocurrido en reuniones privadas de cristianos, generalmente en una casa, pero esto ha sido desalentado frecuentemente por los líderes de la iglesia como divisivo, o por lo menos considerado como una amenaza a la unidad de la iglesia. Pero en la iglesia primitiva el ritmo de la vida era evidente en que los cristianos se reunían juntos en las casas para instruírselos unos a los otros, para estudiar y orar juntos y para compartir el ministerio de los dones del Espíritu Santo. Entonces ellos saldrían al mundo otra vez para permitir que el calor y el resplandor de sus vidas enamoradas e inundadas en un cristianismo espontáneo, espontáneo, atrajeran a los paganos que sufren por falta de amor como una tienda de dulces atrae a los niños. ¡Qué hermosa van este pensamiento! Los cristianos primitivos practicaban esto y en las casas ellos oraban por otros, cantaban y de hecho en las casas fue donde ellos recibieron el Espíritu Santo, donde ellos recibieron el llamado para misioneros, fue en los hogares donde sucedió la mayor experiencia del Espíritu Santo. De hecho, el día de Tentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo en una casa. Entonces dice aquí que en la casa ellos se reunían para orar, para ayunar, para cantar, y de los hogares salían, amén y llenos de ese carisma, de esa bendición para atraer al mundo como los caramelos atraen a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Aleluya! Así que mis hermanos, este seminario nos está enseñando que el mayor ministerio está no aquí, está en la casa, está en los hogares. ¿Y cuándo se le escuchaba la Palabra de Dios en un hogar? Juan Molina contaba que él también en Estados Unidos tenía en su casa una célula, y ahí comenzó una célula, y ahora es una iglesia. Nosotros también, yo recibí al Espíritu Santo en una casa, en un hogar, y él en los hogares, pero no había templos en todo el tiempo, y luego le bajamos, y comenzamos a reunirnos en los hogares, y el mal del Espíritu Santo se desarmaba en los hogares, hermano, qué terrible mal.